Es necesario nombrar en propiedad a los miembros de la CREC. Hoy en día no hay CREC funcionando. Había dos personas en propiedad comisionados. Uno fue anulado su nombramiento. El Consejo de Estado es una institución respetable. Si anuló el nombramiento, lo hizo en derecho seguramente. Queda uno solo en propiedad. No hay quórum y es urgente que se cumpla una decisión. No es la Procuraduría la que está haciendo persecuciones al gobierno. Es la Procuraduría cumpliendo su misión constitucional de vigilancia. En un Estado de derecho y en una democracia como la nuestra, tiene que haber vigilantes a todos los servidores públicos.